La situación es grave, siempre ha sido grave, ahora es peor, porque la policía semana a semana está mandando combis llenas de policía que supuestamente es para el control del COVID. Pero lo más gracioso es que la mayoría de la gente que está muriendo son con cáncer fulminante por culpa de las empresas mineras, de alumbreras, lo que quedó. Y no podemos permitir que haya otra empresa que nos siga destruyendo lo poco y nada que nos está quedando. ¿Cuál es el sentido común de la gente? ¿Consideran que no hay licencia social para el proyecto este nuevo? Andalgalá no tiene licencia social para las empresas mineras, no la tienen ni la tendrán nunca, para esta ni para ninguna. ¿Tienen diálogo con autoridades, por ejemplo, de minería o de la empresa? ¿Nunca hicieron...? No se puede tener diálogo porque no queremos diálogo, nosotros queremos que se vayan y que no estén en nuestros territorios, que no estén porque no tienen licencia social y no queremos diálogo. El diálogo ya se lo hizo con la justicia, con las denuncias, todo, y no tenemos respuesta. Entonces es no, cuando se le dice no es no. Bien, ahora le consulto con el intendente, ¿cómo están las relaciones? Y el intendente ahora lo están manipulando porque no le están mandando lo que tiene que mandar la provincia al departamento. Es como que le están poniéndole una soga al cuello. Pero él manifestó estar de su lado, de cuidarlo... No está de su lado, no está de nuestro lado ni del otro. Él tiene que estar por el pueblo y esperemos que así lo cumpla. ¿Van a continuar las manifestaciones? Esto se continúa, esto se continúa porque si no se ha parado hasta ahora, a pesar de los golpes, el atropello de la justicia, el atropello de la policía y el atropello de nuestros gobiernos, esto se va a seguir. Gracias.